Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego Ipreto y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque Nintendo prohíbe la retransmisión de sus juegos en Youtube Y es que atentos porque nos llega esta información desde el propio programa de creadores de Nintendo Que ya sabéis que permite a cualquier youtuber asociado ganar parte de las ganancias generadas por el vídeo Al hacer uso de cualquier juego de la compañía japonesa Este programa ha sido aprovechado por usuarios de todo el mundo Que han estado retransmitiendo sus partidas en directo de juegos de Nintendo a través de Youtube Mientras, lógicamente, generaban dinero para ellos Pues bien, esto ya se ha terminado La actualización de las condiciones del uso del Nintendo Creators Program Ya no permite la retransmisión en directo vía Youtube Live de videojuegos de la compañía japonesa Con lo que se cierra de golpe esta vía de monetización en Youtube Desde Nintendo no han querido dar razones al respecto de este cambio Que nació, lógicamente, para dar mayor visibilidad a la marca en las redes sociales Hay que decir que este cambio no afecta a la subida de vídeos en diferido O sea, los típicos gameplays de juegos de Nintendo Simplemente aquellos que sean retransmitidos en directo Que en parte eran los que más visitas generaban, lógicamente, ¿no? A la gente le gusta más ver un vídeo en directo que un vídeo resubido Ahora, el usuario tiene dos opciones Hacer retransmisiones en directo en otra cuenta no asociada al programa de Nintendo O sea, que no vale la pena estar con Nintendo para hacer directos, ¿no? O bien, darse de baja del programa y registrar por separado los vídeos Si Microsoft y Sony suelen mirar hacia otro lado Lógicamente, permiten que el usuario haga directos de sus juegos en la plataforma Desde Nintendo se han vuelto mucho más estrictos, parece ser Al respecto con su programa de afiliación Que al menos permite seguir monetizando los vídeos, pero en diferido La verdad es que es una noticia desgraciada Y una noticia muy mala noticia, sinceramente Para los creadores de Nintendo Así que, ya sabéis Opinad como siempre Muchas gracias a todos por estar ahí Compartid la información Suscribíos con campanita Seguidnos en el grupo de Telegram Y ya sabéis que a partir de hoy Ya podéis convertiros en patrocidadores del canal Toda la información la tenéis en el tercer enlace en la descripción Hasta la próxima, chao Hasta la próxima Siembrán